Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Sauber. Bueno, como sabemos el equipo Sauber renueva finalmente su acuerdo con la marca Ferrari como proveedor de motores y el anuncio llega tras la confirmación oficial de la ruptura entre el acuerdo que unía al equipo suizo con la marca japonesa Honda para partir del próximo año 2018 y bueno, tal vez como le irá Sauber con el motor Ferrari el próximo año, bueno, no sabemos todavía pero con el tiempo se verá y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao